sobre futuros diseñadores, futuros eventos y todo lo que congrega a la tierra colorada. Y por esa razón estamos en compañía de Sacha Certich. Bienvenida, Sacha, por ti la aplauso para vos. Deparándonos para lo que va a ser el gran desfile de IZET. Por la invitación, muy feliz de estar compartiendo acá con ustedes. Y sí, nos estamos preparando para el próximo 8 de noviembre en el centro de convenciones a las 18 horas. Falta re poquito. Sí, tenemos toda esta semana, así que no se duerme para poder terminar. Así que están invitados a presenciar el desfile de IMAGINE IZET. Eso, contanos, ¿de qué se trata IMAGINE IZET? Para la gente que por ahí no conoce la metodología. IMAGINE IZET se trata del desfile donde los tres años de la carrera presentan sus diseños. Primero, segundo y tercer año. En primero se trabaja con temáticas, se dividen dos. En segundo también con temática, pero ya se trabaja en grupo. Y en tercero sí ya es libre. Cada uno presenta su tema a elección. Claro, que sería como una especie de, bueno, el trabajo final, una especie de tesis en donde cada uno presenta su marca, ¿no? Con su impronta personal y todo. ¿Vos qué vas a presentar este año? No, bueno, ya les tengo una primicia de lo que llevo puesto. Ah, mirá. A ver, paráte un poquitito así, se puede ver. Me encantó, porque aparte se halla en modelo, chicas. Me encanta. Es una independencia. Mierda. ¿Cuánto tiempo te demoró este look? Este conjunto me llevó dos semanas, aproximadamente, lo terminé ayer. Ah, mirá. Ah, mirá. Qué osada, porque aparte tiene un tajo. Está bastante tajero el asunto. Pero esperá, porque más allá del tajo, ustedes tienen que darse cuenta de que esto de abajo son todos mini pedacitos de jean. Ah, son retazos. Cociditos, chicos. Mirá. Por eso te trabajan todos los semanas. Como un patchwork de jean. Qué lindo que está. Ah, claro. Increíble. Y además, fíjate que en la parte de arriba son todas las cinturas. Sí, con los botones. Claro, ¿cuántos pantalones o no sé cuántas prendas utilizaste para este look? Y más de una docena. Más de una docena para él. Sí, sí, sí. Dios mío. Así que los invito a que vayan el 8 para ver el resto de mi colección y también el resto de mis compañeras que cada uno presenta ya su esencia. Y esto ya vendría a ser porque estás siendo de camino a egresada de Lisette, ¿no? Exactamente, ya como impronta mía y ya lanzando mi marca. Y además está bueno este desfile porque para las chicas y los chicos que estudian aquí por ahí no saben qué estudiar o están un poco indecisos tal vez de, che, me sumo a diseño de indumentaria o no, este desfile les permite por ahí tener un pantallazo de lo que significa la carrera. Exactamente, igual uno estudiando diseño de indumentaria descubre otras áreas que pertenecen a la industria de la moda como producción de moda, asesoramiento de imagen, estilismo, que se complementan a la carrera. Entonces uno por ahí dice, uy, me gusta más producción de moda, estilismo, asesoramiento. Entonces hablando con los compañeros como que, che, después termino la carrera y me perfecciono más en esto. Entonces está buenísimo porque dentro de la carrera descubrís un mundo totalmente gigante. Está bueno esto que mencionás también, ¿por qué? Porque muchas veces hasta incluso, no solamente los propios chicos que quieren estudiar, sino las familias del otro lado. Mucho tiempo fue una carrera que estuvo de alguna manera dejada de lado, ¿qué vas a estudiar para ser modista? No, es algo que está buenísimo porque en todos estos años nos dimos cuenta que la industria de la moda es una industria muy fuerte, que va creciendo y que tiene miles de posibilidades y eso realmente es muy importante. Y además es algo que fue sumando y se fue viendo también en las distintas propuestas. Vemos el MIDI, vemos también la ruta del diseño y vemos también estos desfiles en donde uno puede ir captando también cuáles son los diseñadores y los estilos que más nos gustan. ¿Nos podrías mostrar tu dibujo? Porque me parece que están espectaculares. ¿A lo largo de cuánto tiempo realizaste estos dibujos? Esto, entre segundo y tercer año, son algunos de los dibujos que se da. Son la dos, ¿no? Ahí en la dos. De los trabajos, sí, figurines de diseño que estuvimos trabajando en la facultad. Esto todo se aprende ahí, desde primer año, técnicas de dibujo. Hay acá unos rostros también, porque viste que hay muchas personas que por ahí dicen ¡Ay, yo tengo una rehabilidad para dibujar tal o cual cosa! Pero no saben a dónde ir a pulir todas esas habilidades y para qué puede servir. Me parece que es muy interesante también plantearlo desde ese lado, ¿no? Sí, sí. Todo esto lo aprendemos en los tres años de la carrera, que son necesarias para después aplicarlo en el figurín de moda cuando queremos plasmar nuestras ideas en la cabeza, en el papel. El azul, mostraron el azul. Sí, y no solamente... Y los azules están muy lindos. Divino. ¿Cuáles son los últimos que hiciste? ¿Esos? Estos. Ahí está. Hay como un proceso, se nota como el proceso del... Claro, que vas moldeando, vas dando tu propio... Nada que ver con mis primeros figurines de moda, era tipo... Parte de evolucionar. Un muñeco con tres pelos. Pero le pasa a todo. ¿Qué te gustaría... ¿Qué te gustaría vos cuando regresás? ¿A qué te gustaría dedicarte específicamente a algo que vos ya digas? Bueno, me copa esto, alguna tendencia, algún estilo. Es medio difícil la pregunta, me lo vienen preguntando mucho porque también estoy de parte del lado del modelaje. Pero creo que es... Ambos mundos me gustan muchísimo, pero últimamente vengo trabajando mucho con lo que es reducir el impacto ambiental con los retazos de tela. Bien. Que eso fui investigando con el certamen Señorita Independencia Argentina en 2023, que yo representé a Misiones y tuvimos que hacer un trabajo de concientización cívica. Y como me dedicaba a la moda, dije, necesito hacer algo así o así con esto. Entonces me puse a leer e investigar y dije, guau, acá hay cosas para hacer. Se pueden hacer cosas muy lindas. Y bueno, es algo que me gusta y creo que voy a seguir por este rubro. Está buenísimo también porque, a ver, esto que mencionabas vos, ¿no? El investigar, el profundizar, el ver que la moda no es solamente algo banal, sino algo que conlleva muchísimas cosas. No solamente la industria, sino también esto del impacto ambiental, de también las funciones sociales que tiene la moda, porque también la moda está inmersa en la sociedad y en todos los ámbitos de la sociedad y es sumamente importante. ¿Tenés idea de qué van a presentar tus compañeras? Si hay alguien más que se está dedicando a esto, si se van a fusionar de alguna manera. Mira, hay de todo un poco. Hay de rubro de alta costura, urbano, preta porter, hay de todo. No le quiero tirar spoiler. Si no me van a matar después, pero así que vayan al desfile, es lo que le puedo decir. ¿Cuál es el desafío más grande a la hora de preparar una cápsula así? Porque teniendo en cuenta que tienen que poner justamente lo que vinieron aprendiendo durante tres años, me imagino que hay una selección integral de todo lo que supieron aprender durante este tiempo. Creo que por ahí lo más complicado a la hora de empezar una colección es el tema que vas a presentar. Ah, tenés que presentar por tema. Por tema. El hilo conductor, el hilo de inspiración que te hizo realizar esos diseños. Claro, porque se investiga, se lee. No sé, quiero hacer una colección inspirada en el mar. Entonces vos tenés qué parte del mar vas a agarrar para poder... El fondo, arriba, claro. Entonces a partir de ahí empezás a leer, generás un panel creativo que es el mood board y a partir de ahí empezás a diseñar y ese panel creativo te va a ayudar a que tu colección tenga un hilo y un sentido, que sea coherente. La verdad que está buenísimo esto que van planteando y también en este último año en donde tienen que crear su marca. ¿Cómo se va a llamar tu marca? ¿Cómo se llama tu marca? Bueno, mi marca es mi nombre propio porque he pensado un montón de nombres pero es como que no sé, no... Sofos. Sí. No te representa otra cosa que no sea tu nombre. Y bueno, quiero mostrar algo que es algo mío, que a la gente le guste. Quiero empoderar a las personas que usen esos diseños. Y bueno, estoy trabajando en el logotipo y que ya lo tengo hecho, así que me pueden seguir en redes como... Ah, bien. ...arroba.saya.certicheoficial, que ahí van a ver todo el trabajo que voy realizando. Esa es tu cuenta como diseñadora de indumentaria. Como diseñadora de indumentaria. Ay, buenísimo. Bueno, pues ya está todo pensado. ¿Y la gente ya puede empezar a hacerte pedidos a vos? De repente tengo, no sé, una fiesta y necesitamos un vestido. ¿Ya se te puede pedir o estás todavía arrancando? Ya me lo pueden pedir. Yo ya trabajé haciendo vestidos a quinceañeras, a egresadas, así que ya tengo bastante experiencia. Ah, muy bien. Todo lo que por el momento estoy trabajando es sumamente personalizado y voy a seguir trabajando así. A medida saco algo, muestro y ahí en base... Me gusta esto, entonces lo adapto a tu medida y... Está buenísimo. Perfecto. Son cada vez más los diseñadores que se van sumando también. Recordanos la invitación para que la gente pueda ir. Es libre y gratuito. La gente puede anotarse. Hay entrada. Con invitación, todo. Porque me imagino que va a haber mucha curiosidad también por conocer. La entrada es libre y gratuita. Está abierto para todo público. El 8 de noviembre a las 18 horas en el Centro de Convenciones. Ahí está. Centro de Convenciones. Así que una vez más vuelve a invitar a las diferentes personas a que puedan celebrar y en esta oportunidad celebrar este Imagina y Set en un nuevo año. Muchísimas gracias, Sacha. Y bueno, muchísimos éxitos también. Gracias.